Hola, soy Natalia Sánchez Cañizares y yo soy Fernanda Puarém y somos Aquelas y Lachas. Aquelas y Lachas es un espacio donde enseñamos técnicas textiles. Abarca técnicas propiamente artesanales, mexicanas, muy tradicionales y tiene también otras técnicas más modernas, más contemporáneas. Entonces es una cuestión para todos. Todos y todas necesitamos espacios donde nos sentemos, nos miremos y hablemos. Y eso no pasa mucho. O sea, si lo pensamos, ¿cuándo fue la última vez que nos sentamos a hablar con alguien que no conozco? Y aquí tenemos una experiencia de comunidad. No es algo deliberado, pero así se va dando. Damos los talleres de tejido en telar colonial, damos tejido de tapiz, tejido de crochet, fieltro seco, fieltro húmedo, amigurumi y tejido de Shakira. Vienen artesanas y artesanos de Oaxaca y de otros lados y entonces ahí se abren muchas otras puertas. Cuando vienen las y los artesanos y se acercan a la gente y les platican qué significan los motivos y de dónde vienen y qué cosas son inspiración para crear, pues se crea algo interesante. O sea, se genera como un diálogo. Hay una parte también de conocimiento, de investigación, de entender cómo funcionan las técnicas y hay otra parte de creatividad y más bien arte. También tenemos muchos artistas que vienen porque quieren incorporar textil a su obra y nosotras mismas de repente hacemos cosas y hemos exhibido. Yo diseñé el telar, todo está hecho en México y detalles que yo fui viendo que se podían modificar o cambiar para poder hacerlo más fácil. Es ya nada más como dar un pie para que de ahí la gente se siga creando y diseñando. Y entonces aquí se crean cosas interesantes, o sea, hasta las discusiones son diferentes. Cuando venimos y nos sentamos y nos ponemos a tejer juntas y juntos, algo pasa.